Necesitas efectivo, no lo pienses más, venía Creditel. Ahora todos los clientes nuevos que soliciten efectivo tienen una tasa más baja, sí. Hasta un 50% de descuento en la tasa. Así que ya sabés, si todavía no conoces Creditel, este es tu momento. Creditel, efectivo al toque. Aquí en el Iquida River, acá viene el siguiente calito. Gol de River, de Galito, de Thiago Galito, toda de él. Desde la falta que él originó, hasta el cabezazo para cerrar la jugada. 37 y medio, River 3, cerrito 1. Y faltan algunos minutos, pero River lo cierra, lo liquida. Un caso similar al de González, muy pocos minutos en cancha, apenas un par para Galito. Y todo lo que dije cuando entró, en realidad no tengo cómo sostenerlo. Porque dije de corte defensivo, más para el equilibrio, más para el balance. Que es verdad, son sus características. Pero como bien marcaba Diego en el relato, es todo de Galito el gol. Porque él fabrica la falta, lo hace con inteligencia. Y después va a la zona central para cabecear, para definir, para marcar dos goles de ventaja. Que faltando los minutos que faltan en esta recta final del partido, la verdad que parece, por lo menos, entornar la puerta para una nueva victoria del equipo del Chavo Díaz.